Grupo Cero Televisión Muy buenas, Norma Amenaza. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué más? Bastante bien. ¿Bastante bien? Bastante bien. Viendo el invierno llegar. Viendo cómo llega el otoño, ¿no? Pero es más que... El otoño ya está. Sí. Pero está anunciando, está anunciando. Y con el frío se va anunciando ahí lo que viene detrás. Digo que es más fácil soportar el calor que el frío. Para mí sí también, ¿eh? Para ti también, ¿no? Por eso, pero depende de cada uno. Así que algo escribiste, ¿verdad? Sí, escribí un cuento que se llama El ahorcado imaginario. El ahorcado imaginario. Uy, 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 intentemos imaginar. El ahorcado, ahorcado imaginario. Imaginario. Vamos a ver de qué nos va a hablar. Imposible adivinar. Voy a comenzar. De acuerdo. Dice, el zapatero Remendón, la vendedora de hierbas aromáticas, el abogado de la esquina con su casa lustrosa, el pequeño jardincito de la viuda, la familia italiana que se reproducía y ocupaba dos casas enfrentadas, el vendedor de escobas, el ruso de la farmacia, el almacén con despachos de bebidas. ¿De bebidas? ¿Para ti? ¿Para tu tos? Y algunas mesas donde se reunían a buscar a los dados o al dominó algunos vecinos por las tardes. Los niños que crecían y comenzaban a reunirse y a conversar en las esquinas o en cualquier lugar que se prestase, sin darse cuenta que se rozaban con los más grandes asesinos, ladrones, soplones, descuidados mozos atrevidos y manos largas, siendo esta una manera de nombrarlo con estos adjetivos ingenuos, con la más sutil intención de no ofenderlos porque temían su venganza. Y así comenzaron esas amistades de los chicos del barrio que venían de un padre albañil y de una madre lavandera. Siempre estaban estacionados en la esquina donde tomaban el sol. Miraban a aquellos mayores que tenían un prestigio muy grande, tanto prestigio que los chicos solo se arrimaban un poco o los miraban desde afuera por el vidrio cuando sentados en una mesa jugaban a las cartas por dinero. Eran silenciosos, con el cigarrillo colgando del ángulo derecho de los labios, una faja de tela negra les ajustaba los riñones. Contaban alguna vez historias, pero haciendo cosas más que hablando, creando admiración, odiando a la policía que los amenazaba siempre. Algunos de los chicos se quedaban mirándolos, soñando con ser aceptados y entrar en esa leonera donde les enseñarían a robar, a ser ladrones de billeteras, a esconder el dinero robado, adquirir esas mañas para simular enfermedad y no ir a trabajar, aprendiendo el catecismo del perfecto ladrón y estaciándose ante historias dignas de la inmortalidad frente a todos los delitos cometidos. Así de casi niños comenzaron a juntarse con las malas compañías y fueron aprendiendo de a poquito. Primero fue un robo insignificante al tendero de la esquina, después salieron a vender diario, hasta que les ganó el cansancio de ese manzado y sano periodismo. Después comenzó la hazaña del descurido y comenzaron a robar las carteras de las señoras en los mercados, a levantar quinielas y apuestas de caballos clandestinos. Una vez cayeron presos, pero después comenzaron a juntarse con gente más mayorsista, hasta que no hubo más remedio para ir a parar que ir a parar al reformatorio. Donde en vez de reformarse se hicieron amigos de los peores gérmenes de asesinos y asaltantes de un flor. Comenzaron a aprender de memoria algunas leyes y ni por broma pensaban en ir a trabajar. El trabajo no estaba hecho para ellos, que tenían sangre e instintos de fieras. Un año pasaron en el reformatorio que les sirvió para orientarse definitivamente. Y cuando se fugaron, volvieron al barrio, donde los mayorcitos los empleaban como campanas, o los mandaban a robar carteras en los metros, o en el apretujamiento del transporte público. Las madres lloraban y decían, no es que yo les haya enseñado mal, son las malas compañías, son los amigos los que los arrastran. Él es bueno, tiene un buen corazón. La madre cree que son buenos aún después del delito. Son los amigos los que los llevaron a la reunión, dice. Por eso son madres, para eso sufrieron, para criarlos. Para eso se pasaron las noches sin dormir, besándolos cuando muy niños, hasta que se hicieran grandes, adolescentes, casi malvados. Era un mediodía, las campanas sonaban con voz clara, al aire puro de la mañana. Un ave volaba rozando el campanario, que daba el recuerdo de la infancia aquella donde la iglesia también era un refugio, y guardaba el misterio de aquella puerta que hacía cañer todos los ideales. Se derrumbó. Ahora era ese hombre que vagaba por las noches sin conseguir siquiera un lugar donde dejar su agotamiento. Ahora otra vez se lo veía en medio de una mesa rodeada de un círculo de camaradas, convertido en el enemigo nato de todo éxito, tanto que para irritarlo le contaban los éxitos logrados por otros, y él callaba, o huía con un caracol dentro de su caparazón, y no se le movía el músculo de la cara. Pero aunque callara y lo hiciese de un modo tan ostensible, todo el mundo sabía de su sufrimiento. Se dio cuenta que para vagar hay que estar desprovisto de prejuicios y también ser un poco escépticos, como esos perros que vagabundean con cara de hambre y cuando los llaman menean la cola pero se alejan para poner distancia entre su cuerpo animal y la humanidad. Cuántas cosas se encontraba por las calles, cuántas historias crueles en las caras de algunas mujeres que pasaban, cuánta canallada en otras caras, caras que son el mapa del infierno humano, ojos que parecen pozos, miradas insoportables que lo llevan al infierno, y él ahora, un vagabundo, no hacía ningún estudio sociológico, no quería ninguna solución, solo miraba y se regocijaba con toda esa diversidad de tipos humanos. Sobre cada uno de ellos se puede construir un mundo, se decía, están los que llevan escrito en la frente lo que piensan, y los rostros duros como piedras que encierran siempre un pequeño secreto, el secreto que los mueve a través de toda la vida como fantasma. Extraordinarios encuentros en la calle, las cosas que se ven, las cosas que se escuchan, a veces lo inesperado de un hombre que piensa matarse, que ofrece gentilmente el espectáculo de su suicidio, un espectáculo admirable en el cual el precio de la entrada es el terror, y de pronto la calle lisa y ordenada en sus carriles pasa a ser un escaparate, un escenario grotesco y espantoso, donde como en los cartones de Goya aparecen los endemoniados, los ahorcados, los embrucados, los enloquecidos bailando una danza infernal, Goya animando a la canalla de la Moncloa o las lujas de las sierras, ese genio que da miedo. En el vagabundeo por las calles, la ciudad desaparece para convertirse en un emporio infernal que deja flotando en el aire gris de los atardeceres las nervaduras del dolor universal. Después levantó la vista hasta las alturas y vio el campanario con su cuerda que movía las campanas, esa misma que alucinó rodeando el cuello donde quedó suspendido en el espacio el que había sido ese niño de la infancia con esos amigos y esas malas compañías. Y no le gustó, siguió caminando hasta encontrar un destino no imaginado. Muy bien. Y ahí terminó. Un pequeño relato, ¿eh? Bueno, pero que parece así como una... O la pintura de Goya, ¿no? Un camino para llegar hasta la pintura de Goya, las enumeraciones, ahí era todo pinturas, 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 un retrato, ¿no? Ah, viste, viste, ¿eh? Y esas descripciones de la calle, ¿no? Lo que uno encuentra ahí, si se pone a mirar. ¿No? Claro. Si se pone a mirar. Bueno, pintoresco el asunto, ¿no? Muy bien, pero ¿por qué ahorcado imaginario? Y porque yo quería que él mirase hacia arriba y viese la cuerda que alucinó de las campanas, pero que en esta vez estaban en el cuello de él ahorcándolo y se vio ahorcado y no le gustó. Y siguió caminando para encontrarse con un destino que no estaba en el guión, ¿no? Porque este era el guión, que el guión lo mandaba a hacer un ahorcado, un ser decepcionado, ¿no? Un pobre tipo. Pero miró hacia arriba, se vio ahorcado y no le gustó y tuvo que seguir caminando, ¿no? Ahí, a encontrar un destino. Encontrar otra cosa. Sí, que no fuese el imaginado, ¿no? Un destino sorpresivo, un destino otro. Más allá de la imaginación, ¿no? O más allá del guión que lo mandaba a esa solución sin salida, que no tenía salida. Bueno, digo, ¿no? Que hay que seguir caminando en la vida. ¿Sí? Claro, pero al verse ahorcado, pudo desviar también, ¿no? Su destino, ¿no? Porque con lo que empiezas a relatar, va, ¿no? Que parece todo así, ya previsto para ellos, que ellos empiezan a robar y entonces ya el destino está marcado, ¿no? Sí, sí. Se tuvo que perder en las callejuelas, como se perdieron varios, ¿no? Y ahí la alusión a Goya en sus cartones donde dibuja escenas de la calle, ¿no? Que bueno, y a veces eso es estar en el mundo para algunos, ¿no? ¿De poder ver esa diversidad? ¿Eh? ¿Poder ver la diversidad? Sí, 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 sí. En el vagabundeo, ¿no? Sin tener que irse a otro país, no, caminar por la calle. Si uno empieza a mirar, ¿no? Si uno sabe mirar. Y hay una conmoción también, ¿no? Cuando uno se da cuenta de que ve, pero es la mirada, no es lo que ve. Uno con los ojos ve, pero está la mirada, ¿no? Más allá del órgano del ojo, está lo que uno ve. Y lo que uno alucina en la mirada, ¿no? Bueno, eso, quise ver a ver cómo era. A mí esto del vagabundeo y de la calle me entusiasma mucho siempre. Hay un poema, ¿no? Que se llama Vagabundeo por calles tranquilas. Esa cosa es una pasión, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Así que cada tanto vuelves a vagabundear. Y cada tanto, y sí, y sí. Porque la vida está en la calle, ¿no? Está con otros, está con otros, la vida está con otros, ¿no? Pero siempre uno está con otro, ¿no? Bueno, digamos, siempre tiene esa posibilidad, porque hay unos que están muy ensimismados, para decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. En sí mismados. Y no es en sí. Es con otros, ¿no? Claro, aunque sean sus fantasmas, aunque sean sus fantasmas. Ah, y sí, o será una manera de volver a encontrarse con esos fantasmas que te persiguen, ¿no? Que es la miseria, la locura en la calle, el dormir afuera. No, la miseria, la pobreza. ¿Quién no imaginó? ¿Quién no imaginó alguna vez dormir en un portal? Terrible, ¿no? ¿Qué? ¿Imaginarlo o dormir en un portal? Esa imagen, digo, ¿no? Sí, pero lo bueno de la imaginación es que... Ah, sí, sí, diluye el acto, ¿no? Eso. Claro. No, pero viste, eso que dice, a mí no me va a tocar. A mí no me va a tocar eso. ¿Qué garantías tenés de que no te va a tocar, no? Mejor que te toque de una manera así, escritural, por ejemplo, ¿no? Metiéndote en esos andari ver. Para que después no vayas a la realidad a buscarlo y vivirlo, ¿no? Que no hace falta. Claro, claro, claro. Claro, sin necesidad de eso, ¿no? Buscar la vagabunda que soy. También, ¿no? La que anda por la calle y mira. Acosada por ese poema, ¿no? Acosada por mis pasiones. Que son esos, ¿no? Y es la mirada. Es la mirada. Y la mirada se traduce en esto, en esto, ¿no? En un relato. Porque es la mirada. No es la realidad. Es la realidad. Es mi realidad. Es la que invento cada vez que miro. ¿No? Como todo parecería que toda esa historia infantil, de tanta miseria, de tanta pobreza, marcaría un destino, ¿no? Le marcaría el destino. Él tendría que haber sido ladrón o delincuente, como esos personajes de la infancia. Y sin embargo, se vio ahí ahorcado. Con las cuerdas que tiraban las campanas de la iglesia. Y no puso. Dijo que no. Porque eran cuerdas de la iglesia. Con nudo marinero. Tengo grafitis en el cielo. Grafitis en el cielo. Qué lindo. Recuerdo que fue impreso en Buenos Aires, ese libro. Sí. Norma lo trajo a Madrid. Sí. Y recuerdo que fue presentado ahí en la sede de Grupo Cero. Ahí en su momento. Mira, vamos a empezar con el primero. Que se titula La Guerra. Fui un pájaro volando. En mí entraban las nubes. Otras veces espejo de grafito. Hice mi piel de versos inmortales. Sin padre y madre. Cuna desierta de blancos hierros de hospitales. Clavada estuve huyendo al mismo tiempo de los pequeños mundos sin destino. Consagrada a quimeras de sueños extraviados. Dejándome llevar por la estrella del alba. En este torbillino de guerras y codicias. Que odian la grandeza del hombre. Nacida entre vergüenzas de cuerpos sin estirpe. Que agigantan potenciales estriados. Músculos haciendo puentes, edificios, catedrales injuriosas más allá de los dioses. Rindiendo al paganismo el tributo del tiempo. Amé manos callosas de tantos golpes de martillo y palo. Amalgamados con ternura. Que me elegían para el beso furtivo del sacrificio matutino. Y me obligaba a levantarme. Cuando el reloj asesinaba al sueño. Y había que partir a hacer la calle. Con la premura del que busca su raíz. En el carbono combinado de lo humano. En medio de la guerra. Una voz grave cantaba la nostalgia del amor. Dejado en otra celda. Sin derecho a nombrarse. Desteñidos del tiempo por una gran borrasca. Que lava las tristezas. Y el grueso trazo en la pared. Que hace la historia. En medio de la guerra se queman las miradas. Y estallan las esperas ensordeciendo los secretos. Esas mil y mil veces que alimentan el alma. En medio de la guerra. Yo era una bandera desplegada en el viento. En mí entraban los pájaros. No como una fuera de la guerra, ¿no? Bueno, leo el siguiente. Decadencias imperiales. No era el sol esta mañana iluminando el alto de las casas. Con esa luz blanco abismal de día nuevo. Provocador de desafíos. Era una fiera sin astucias. Brutal mordiéndose los dientes. Falsario mariscal de cínica sonrisa rompiendo y usurpando la historia del hombre y su esperanza. Tambor de muerte. Dispersando ecos inmóviles de silencio. Cuando rotarios de la infamia avanzaban sobre los pueblos yacientes. En las calles sin dar creencia a sueños de derrumbes. Mutilación de las culturas. Bagdad, Beirut, mis padres. Mis hermanos convertidos en polvo de historias sucumbidas. Sin el precio alentador de la venganza. Muy bien, ¿eh? Muy bien, escribiendo la historia. Bueno, el próximo día seguimos con la lectura. ¿Te parece? Que no te escucho. ¿Sí? Habla, habla un poquitín. No, has cortado el micro. Has cortado el micro. Has puesto en silencio. Entonces. ¿Au, y ahora? ¿Qué más, Ayer? Ya estás muy bien. Bienvenida a la armada. Buena, hola. ¿Qué tenemos que empezar todo de nuevo o no? No, pero qué. No sé. Ah, sí. Bueno, de acuerdo. Las democracias me chiflan. ¿Quién no quiso nadar en un mar calmo y tibio, librado a la imaginación y a cualquier suerte? No hubo vergüenza ahogada en ningún pensamiento sobre la salvación del hombre y ninguna razón que no acabó, siendo fusilada por la espalda y las contradicciones ineludibles andamiajes del sistema. La pureza inicial se pudrió en formaciones de repúblicas que emergieron como hongos al compás de pequeños estallidos de masas que se organizaban con la inmutabilidad de las pirámides, con anchas bases de miserias y escasas cumbres donde se acumulaba el oro. Nadie quería escuchar las verdades que fluían a través de los siglos y las cúpulas acordaron el permiso necesario para que la historia volviese a repetirse aliviada de culpas con plenitud de impunidad y en su nombre volvió la esclavitud. Los caprichos, asesinatos múltiples, la enfermedad y el hambre disfrazadas de políticas humanas que enardecieron a esos 150 millones subsumidos del canto del poeta. Las ciudades se abrieron de piernas frente a la maldición del imperio que cayó sobre los que se animaron a tomar las fuerzas de los bordes que imaginaban a los que caían como colgajos de la distorsionada democracia. La ideología se elevó sobre la idolatría de la estupidez. La máquina cambió potencia humana por monedas. El habla perdió su posibilidad de ser escrita y un fermento amarillo se derramó como veneno en una diabólica travesía. Así pasaron revoluciones que alucinaban una suerte de fraternidad y una igualdad que naufragó en contiendas bursátiles y peripecias humillantes. No hubo alivio posible a la indecencia y el mercado feudal retomó los brillos y los señores rasgaban las vestiduras de las vírgenes entregadas por una amiga de pan. Una falla de fe invadió la superficie de la tierra. El planeta se debilitó en una anemia perniciosa que impidió retomar el color de las pieles y el negro y blanco abrieron el espectro de las oposiciones. El racismo transmitió un rencor ciego con la misión de disolver las mitocondrias y no se encontró remedio para esta dolencia destructiva. Lo humano tiene tedio y no resiste más al asalto del poder en un mundo partido por una horizontal donde el norte y el sur tropiezan como locos. Pero cuidado, se escucha un movimiento silencioso de larva y de lombriz dirigido a la barbarie que escupe ácidos fermentos sobre la civilización y su progreso. Otra actualidad, ¿no? ¿Cómo que otra? Y sí, es una actualidad vigente, ¿no? Total, totalmente vigente, ¿no? El monstruo que llega al final, ¿no? Que aparece de hoy. Cuidado, cuidado. Está pasando y no te lo puedes creer. Bueno, yo he hecho mi ejercicio. A ver, ¿qué escribiste? A ver, a ver, a ver, una historieta, una historieta que se llama Sucedió en octubre. ¿Sucedió en octubre? En octubre. Ajá, a ver. Estamos en octubre, ¿no? Sí. Te escucho, sí. Sí. Tenía que tomar un avión en aquel año de pandemia, cuando había multitud de controversias en los accesos. Que si conviene volar, ¿a quién perjudica? Que uno no está libre, que el test no es fiable, que la mascarilla tampoco. Que la OMS es gestionada por laboratorios farmacéuticos, que vivimos en un mundo donde te prefieren muerto a trabajando. Parecería que la verdadera rebeldía es ser feliz. Como dijo ese madrileño que conocí de joven, habría que ser feliz aunque solo sea para joder. Presentar a la felicidad como arma de defensa. Interesante idea. Sé feliz en contra de la globalización. Sé feliz para defenderte del periodismo, de la cultura que repite viejos vicios. Sé feliz para molestar al vecino y también para defenderte de ti mismo. Y escuchaba una risa lejana, lejanísima, como la luz de las estrellas que tarda años luz en llegar, lejanísima. Al final, recordé que en el último viaje que me habían quitado víveres, la medalla que me habían prometido no me la llegaron a dar y las quejas no sirvieron ni para aliviar mi desesperación. En fin, entre el retraso que llevaba para acceder al aeropuerto y los obstáculos personales, siempre pasan cosas. El avión salía a las 13 horas y era casi las 12 y todavía faltaba tomar el coche. Es que al salir me topé con antiguas novias. Una que vislumbré de espaldas. Fueron años compartidos y parecería que algo mío seguía viviendo en esa imagen, aún de espaldas. Y esa calcomanía me detuvo un tiempo. Después otra novia que me encontré de frente y nos pusimos a hablar sobre de qué manera convenía hacer una maleta e improvisamos un curso en la acera. Poníamos y sacábamos los enseres de la maleta a ver si pudiésemos aprender algo, porque de nuestra vida sexual no aprendimos nada. Alejarse, entrar, salir, volver, retomar el ritmo. Una maleta eterna, siempre haciéndose. Después miré a mi padre para que me confirmase que era cierto, que no llegaríamos a la hora. Claro, estaba sonando el despertador. Ah, los sueños del despertar son, claro, lo imposible se mete ahí, no se podía llegar, claro, muy bien. En esa hora donde suena el despertador es una fracción de un momento. Claro, claro, ¿no? Se dice que los sueños se pueden preparar en varios días y de repente aparece ahí toda la información del despertador. Muy bien escrito está, cremoso, muy bien, genial. Manteniéndome en la tarea. Bueno, muy bien, adelante. Adelante, vamos a seguir, ¿eh? Muy bien, sí, claro. Cuento contigo. Hasta que quede el último, ¿no? ¿El último qué? Y el último de la tribu, el último, no sé, hasta el último que apague la luz, decían en el Uruguay, cuando fue la guerra civil. Allá también hubo guerra con la imposición de la tiranía, ¿no? Ajá. Un gobierno de derecha, de extrema derecha. Bueno, y decía, dice, y fueron todos ahí, ¿no? Entonces el dicho era el último que apague la luz. Nos quedaremos como la última semilla. Hay un cuento mío también, ¿no? Hasta que quede la última semilla. Que hay que seguir. No se detengan. No se detengan. Que nadie se detenga. Estamos en una época, una época muy difícil, ¿no? De atravesar, por los rumores, ¿no? Y por la posibilidad de morir también, ¿no? Pero están los rumores y está la cosa que se mezcla con una política que no es momento. Jóvenes políticos, no es momento de hacer política. Es momento de otra cosa. Ya llegará. Que se pelean todos los días. Que no se peleen más. Ya les llegará el turno a cada uno. Si siguen en la brecha, pero no están en el camino equivocado. Están peleándose, están discutiendo ideologías que no tienen ningún sentido. No es el momento, muchachos. Hagan otra cosa. Piensen, hagan proyectos. Presenten proyectos. No injurias, no insultos. ¿No? El pueblo los está mirando. No se dan cuenta que el pueblo los mira. Hacen papelones por las cámaras. Son peleas de riñas, de café. De barrio. Tienen que ser más inteligentes. Bueno. Más inteligentes en el sentido de poder trabajar el seso, el cerebro. Que salgan de la hostilidad, digo. Que somos todos diferentes. No va a haber una unidad donde el otro piense como yo. Sin embargo, hay que seguir pensando. Hay que seguir haciendo. Que seguimos la próxima. Muy bien. Hasta luego. Al próximo. A la semana que viene, Norma. La semana que viene. Un abrazo. Queremos que todo funcione mejor. Muy bien. Que sigamos aquí. Que sigamos aquí. Tú dijiste que hay que seguir. Eso. Que sigamos. Un abrazo. Chao, chao. Un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo. ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse es hablar con alguien que, aunque no te diga nada, sabe lo que te está pasando. Departamento de Clínica Grupo Cero. Somos especialistas en psicoanálisis. Te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online. Llama al teléfono 91758-1940.